Aleluya, muy buenas noches nuevamente bendiciones a todos Una clase más cuánto le dan gracias a Dios En primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 ya todo lo tenemos Dice así para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como, como Él quiere Que el Señor añada bendición a su palabra Pueden sentarse dándole un fuerte, fuerte por favor aplauso a ese Rey de Reyes Señor de señores a ese Rey de Gloria, amén Recordarle siempre como cada jueves lo hacemos Nuestra declaración de propósito existimos para amar y servir a Dios Conectando a la gente con Dios y con otras personas Lo puede repetir conmigo por favor Existimos para amar y servir a Dios Conectando a la gente con Dios y con otras personas Nuestra visión es una visión clara en tres pasos bien sencillos Diga conmigo alcanzar, alcanzar al perdido y restaurar al caído A través de la restauración, la aceptación y el amor En nuestra iglesia siempre va a escuchar estas tres palabras Diga conmigo restauración, aceptación y amor Y esas tres palabras son la clave para alcanzar al perdido y restaurar al caído El primer paso para la visión de nuestra iglesia es alcanzar El segundo día conmigo disipular, dígalo más fuerte disipular En el disipulado tenemos nuestro sistema de disipulado Desarrollo de vida cristiana que consta de cuántos niveles Cuatro niveles, la clase 101 descubriendo mi membresía en la iglesia La clase 201 descubriendo mi madurez espiritual La clase 301 que es la que vamos, la que estamos tomando en estos momentos Que es descubriendo mi ministerio y la clase 401 descubriendo mi misión Alguien dice amén Y por último enviar, diga conmigo enviar Es decir equipar y preparar a las personas para que puedan servir a Dios Enseñándoles y dándoles esas herramientas para que puedan servir a Dios Y eso lo hacemos a través de los entrenamientos de cada ministerio cada año Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por favor Más fuerte, más fuerte ese aplauso Pero también todo lo que hacemos en nuestra iglesia Está basado en nuestros cinco propósitos Diga conmigo nuestros cinco propósitos Y los dones espirituales nosotros los hemos organizado de una manera un poquito diferente Porque los hemos organizado de acuerdo a nuestros cinco propósitos Y los cinco propósitos de nuestra iglesia están basados en dos porciones de la Biblia La primera de ellas es Mateo 22, 36 al 40 Donde dice Jesús dijo amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo es semejante amarás a tu prójimo Como a ti mismo de este, de estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas Y Mateo 28, 19, 20 dice Cristo dijo por tanto id y haced que Discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas Que les he mandado En estas dos porciones de la Biblia Nosotros encontramos los cinco propósitos Que Dios dejó a su iglesia Cuando la estableció Diga conmigo amarás a Dios con todo tu corazón Dígalo más fuerte amarás a Dios Con todo tu corazón Eso es adoración Las reuniones de nuestra iglesia Las actividades pueden llevar O ser exclusivamente de adoración Amarás a tu prójimo como a ti mismo Nos habla de ministerio De acción social De mostrar y expresar el amor de Dios Y de hacer discípulos nos habla del evangelismo Bautizándolos e incorporándolos a la familia de Dios Nos habla del compañerismo Y enseñándoles todas las cosas Nos habla del discipulado ¿Cuáles son los cinco propósitos de nuestra iglesia? Diga conmigo adoración Ministerio Evangelismo Compañerismo Y discipulado Alrededor de estos cinco propósitos Hemos ordenado Los dones espirituales Vamos a la página 25 De sus libros Si me acompañan ahí Definición y explicación De los dones espirituales ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice descubriendo mis dones La Biblia no se limita En cuanto al número de dones espirituales O aún sus definiciones Las cuatro listas mayores Se encuentran en Romanos 12 3 al 8 Primera de Corintios 12 1 al 11 Vamos bien hasta ahí Versículos 27 Al 31 De primera de Corintios 12 Efesios 4 11 y 12 Y primera de Pedro 4 9 Al 11 Pero también hay otros pasajes Que mencionan O ilustran dones Que no están incluidos En estas Listas ¿Ok? Le bajamos un poquito A los pads Si son tan amables Voy a pedirles Que vayan conmigo por favor A Romanos 12 Ahí en sus Biblias No lo tenemos ahí Pero me gustaría Que para poder Sentar bien las bases Vayamos a Romanos 12 3 al 8 Y cuando lo tengan Me dicen un fuerte Amén Romanos 12 ¿Qué le dije? 3 al 8 Dice así Digo pues por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tengan Más alto concepto De sí Que el que deben De qué De tener Número uno Los dones No fueron dados Para que nos sintamos Más espirituales Que alguien Para que nos sintamos Con mayor Autoridad Que nadie No fueron dados Para que nos gloriemos O nos embanezcamos Y nos sintamos Superiores a nadie Al contrario Dice Que ninguno Tenga un concepto Más alto De sí Del que debe De qué De tener Sino que piense De sí Con qué Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos miembros Los unos de los otros De manera Que teniendo Diferentes dones Según la gracia Que es dada Si el de qué Si el de qué Profecía Ahí vemos El primer don Úsese conforme A la medida De la fe Le bajan un poquito Más a los pas Por favor Son tan amables Y si el de qué Servicio Diga conmigo Profecía Digan bien fuerte Servicio Entonces tenemos Un don Que también es El don de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza Diga conmigo La enseñanza También es un don Entonces ya llevamos Don de profecía Don de servicio Don de enseñanza El que exhorta ¿En qué? En la exhortación Entonces la exhortación También es un don El que reparte ¿Con qué? Con liberalidad Y ustedes se preguntarán Pastor ¿Pero qué es el que reparte? Si nos piden Animar a los demás Debemos animarlos Esa es exhortación Si de compartir Nuestros bienes Se trata No seamos tacaños Dice la traducción Lenguaje actual Diga conmigo El que reparte Es el dador Es el que ayuda Es el que Comparte sus bienes Aquel que no es tacaño ¿Me siguen hasta aquí? Y luego que dice En la versión Reina Valera El que ¿Qué? El que preside Es decir El que dirige Entonces Hay un don Que es el don De dar Diga conmigo El don de dar Pero también está El don de liderar Diga conmigo Líder Es un don De parte de Dios El que preside Con solicitud Y el que hace misericordia ¿Con qué? Con alegría Entonces el hacer misericordia También es otro don Diga conmigo Hacer misericordia Se lo voy a leer En la traducción Lenguaje actual Dice así Versículo 6 Dios nos ha dado A todos diferentes capacidades Según lo que Él quiso darle A cada uno Por eso Si Dios nos autoriza Para hablar en su nombre Hagámoslo Como corresponde A un seguidor De Cristo Diga conmigo Hablar en su nombre Es profecía Si nos pone a servir A otros Sirvámosles bien Diga conmigo Si voy a servir ¿Cómo lo voy a hacer? Bien Si nos da la capacidad De enseñar Dediquémonos a enseñar Si nos pide animar A los demás Debemos animarlos Hay gente que piensa Que el don de exhortar Es el don de regañar Y de condenar a la gente Y en realidad Es el don de animar A las personas Si de compartir Nuestros bienes Se tratan No seamos tacaños El don de dar Si debemos dirigir A los demás Pongamos en ello Todo nuestro empeño El don de liderar Y si nos toca Ayudar a los necesitados Hagámoslo con alegría La misericordia Es ayudar a los Necesitados El don de Misericordia Ahora vamos a ir A primera de Corintios 12 Uno en adelante Ya lo tenemos Ahí nos habla De los nueve dones De poder O los nueve dones Carisma Grábense eso Al momento De que estemos Ordenando Cada uno De los dones Y explicándolos No quiero hermanos Que qué Que qué Perdón Que ignoréis Acerca de los dones Espirituales Sabéis que cuando Erais gentiles Se os extraviaba Llevándoos Como se os lleva A los ídolos Qué Mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llama Qué Maldito A Jesús O anatema Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no es Por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De qué De operaciones Pero Dios Que hace todas Las cosas En todos Es el mismo Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para qué Para provecho Porque a este Es dado por el Espíritu Palabra de qué De sabiduría Diga conmigo Primer don De esta lista Palabra de sabiduría No pero con ganas Palabra de sabiduría Diga conmigo Otro Diga bien fuerte Palabra de ciencia Siguiente don Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otros El don de qué Fe Entonces Hay una fe distinta Que es el don de fe Por el mismo Espíritu Y a otros Dones de qué De sanidad Diga conmigo Dones De sanidades No don de sanidad Porque eso está mal dicho Y está mal interpretado Dios no da don de sanidad Da dones De sanidades Es decir De diversas enfermedades Clave el plural Al momento de interpretar Y enseñar Y explicar Sobre los dones A otro El hacer qué Milagros Entonces está el don De hacer milagros A otro El de profecía El don de profecía A otros discernimiento De espíritus El don de discernimiento De espíritus A otros diversos Géneros de lenguas El don de hablar En lenguas A otro Interpretación De lenguas El don de interpretación De lenguas Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular ¿Cómo? Como Él quiere ¿Me siguen hasta aquí? All right Después de ahí Versículos 27 Vosotros pues Sois el cuerpo De Cristo Y vosotros Y miembros Cada uno En particular Y aún nos puso Dios En la iglesia Primeramente ¿Qué? Apóstoles Luego ¿Qué? Profetas Lo tercero ¿Qué? Maestros Ahí vemos los dones Ministeriales Apóstoles Que vamos a explicar De qué se trata eso Profetas ¿Será que hoy Debería de haber Profetas o apóstoles? Lo vamos a explicar Lo tercero ¿Qué? Maestros Luego los que hacen Milagros Después los que ¿Qué? Los que sanan ¿Los que qué? Los que ayudan ¿Los que qué? Administran Entonces el don De sanidad El don de ayudar O don de servicio O don de misericordia El don de administrar Los que tienen lenguas Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones De sanidad Hablan todos lenguas Interpretan todos Procurad pues Los dones ¿Qué? Mejores Mas yo os muestro Un camino aún más Excelente Que es el Amor En el capítulo 14 Nos habla del hablar En lenguas La manera correcta Y la profecía Pero luego Vamos a Efesios 4.11 Acompáñenme ahí Disculpen que estemos Leyendo tanta Biblia Pero si no conocemos Lo que dicen Las listas de los dones Vamos a ignorar Algunos dones espirituales Y no queremos Que eso pase Amén Efesios 4.11 Y 12 Y el mismo Constituyó a unos ¿Qué? Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros ¿Qué? Pastores El pastorado También es un don De Dios Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio ¿Para qué? Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos a qué No los escuché ¿A dónde? A la unidad De la fe Día conmigo Los dones Deben de Producir Unidad O división No los escucho Unidad o división Unidad ¿Ok? A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo A que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios ¿Cómo llegamos A la unidad? Día conmigo A través Del conocimiento ¿Me dicen amén? Primero Pablo dice No quiero que ignoren Acerca de los dones No quiero que sean Ignorantes Acerca de este tema Pero la única manera Para no ser ignorantes Es conociendo Día conmigo El conocimiento ¿Me siguen hasta aquí? A un varón perfecto Día conmigo Varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud ¿De quién? De Cristo Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por donde quiera Por todo viento ¿De qué? De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Sino que siguiendo ¿Qué? La verdad En amor ¿Qué debemos de hacer? No los escuché ¿Qué debemos de hacer? Crezcamos Crecer en todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan ¿Qué? Mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose ¿En qué? En amor Ahora vayamos conmigo Por favor A primera de Pedro 4.9 Y con eso Vamos a cerrar Las listas De los dones Principales No todas Pero principales Primera de Pedro 4.9 Al 11 Ya lo tenemos Dice Hospedados los unos A los otros ¿Sin qué? Sin murmuraciones Hay un don Que se le llama El don de la Hospitalidad Diga conmigo Hospitalidad Ese es un don De parte de Dios Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia ¿De quién? De Dios Si alguno Habla Hable conforme A las palabras ¿De quién? De Dios Si alguno Ministra Diga conmigo El don de ministrar Ministre conforme Al poder Que Dios Da Para que en todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo A quien pertenece En la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén La traducción Lenguaje actual Dice en el versículo 11 Si alguno Sabe hablar bien Que anuncie El mensaje De Dios Si alguno Sabe cómo Ayudar a los Demás Que lo haga Con la fuerza Que Dios Le da Para hacerlo De este modo Todo lo que Ustedes hagan Servirá Para que los Demás Alaben a Dios Por medio De Jesucristo Diga conmigo Ayudar A los Demás Acabamos Denle un fuerte aplauso Al Señor Por favor All right Después de haber leído Las listas principales Del Nuevo Testamento Sobre los dones Espirituales Recuerden que Nuestra iglesia Los vamos a Organizar A través de Nuestros cinco Propósitos Propósito uno Dones que Comunican la palabra De Dios Tanto a creyentes Como a no Creyentes Vamos bien Marque con una Palomita La respuesta Que usted Crea Conveniente Cuando se Haga la Pregunta No lo Puede Hacer Porque es Digital Pero por lo Menos Hágalo En su Mente O anote Una Libretita Si usted Cree Que tiene Este don O no Primero Que todo Diga conmigo El don De profecía Que viene Siendo La que La predicación Si alguno Habla De parte De quien De Dios Si alguno Habla La palabra De Dios La pregunta Surge Será Que todavía Hoy en día Debería De haber Profetas O darles El título De profetas La respuesta Es no Hoy Vivimos En un Mundo En una Iglesia Contemporánea Que no Tiene Mucho Que han Surgido Una Ola De apóstoles Y Y que Y profetas Y las Iglesias Y los Creyentes Tienen A los Profetas Como Personas Lo más Grande Que puede Existir Sobre La faz Del Ministerio Y ese Es un Terrible Error Incluso Si usted Escucha A alguien Que se Autodenomina Profeta Él se Siente Mayor Y con Mayor Autoridad Que los Pastores Que los Evangelistas Que los Maestros Que los Misioneros O algún Otro Don Algunos De ellos Se atreven A hacer Shows Donde Ya tienen Información Que se Ha descubierto No le estoy Hablando Sacándome Lo de La De la Manga Se ha Descubierto Que antes De que Lleguen A una Iglesia Puede Que sucedan Dos Cosas Ok Y les Voy a Decir Cuál Es El Verdadero Don De Profecía Puede Que sucedan Dos Cosas Una O el Pastor Le informa Respecto A ciertos Miembros De la Congregación Para que Los Llame Les Muestra Fotos Les Dice Su Vida Y Luego Él Pueda Decir Una Palabra Supuestamente De Parte De Dios Pero Es Manipulación Y Engaño Porque La Mayoría De Vezes Cuando Hay un Profeta En un Lugar Siempre Casi Siempre Y no Puedo Generalizar Porque No Está Bien Va Haber Dinero De De Por Medio Cuando Una Iglesia Invita A Un Profeta Tenga Seguro Que Esa Noche Donde Va Estar Ese Profeta Se Le Va Sacar El Dinero A La Gente Se Le Va Manipular Se Le Va Hacer Pactar Palabras Se Le Va Decir Que Si Creen Esa Palabra Tiene Que Traer Una Siembra Por Lo Regular Que Dios Me Perdone No Son Todos Pero La Mayor De Ellos A Lo Único Que Se Dedican Es Hacer Negocio Como Dice La Palabra De Dios Predican Por Ambicional Dinero Y Llegan A Las Iglesias A Levantar Dinero Donde El Profeta Se Queda Con Un Porcentaje Y El Pastor Con Otro Porcentaje Y La Iglesia Con Otro Porcentaje Me Sigan Hasta Aquí O Aquí No Solamente Está Sucediendo Eso Sino Que La Profecía Que Traen No Coincide Con El Don De Profecía De La Biblia Me Siguen Hasta Aquí Ahora Ustedes Se Preguntarán Pastor Por Qué No Se Le Debe De Dar El Título De Profeta A Nadie Razón Número Uno La Palabra Profeta Significa Portavoz De Dios De Conmigo Portavoz De Dios Los Únicos Que Pueden Recibir El Título De Profetas Son Los Profetas Del Antiguo Testamento Porque No había Una Palabra Escrita No Había Una Palabra Revelada No Habría Una Palabra Inspirada No Había Una Biblia Que Pudiéramos Tener En Nuestras Manos Entonces La Única Manera Para Que Dios El Creador Del Cielo Y Del Universo En Su Inmenso Poder Y Majestad Trajera Palabra A Su Pueblo Era A Través De Una Persona Que Él Elegía Como Qué Como Profeta Y Ahí Nosotros Vemos Cantidad De Profetas Profetas Mayores Profetas Menores En La Biblia Con Lo Que Dios Les Revelaba Con La Palabra Que Dios Les Daba Con Todo Lo Que Dios Les Decía Y Cuando Ellos Hablaban Eran Portavoces De Dios Recibían Un Mensaje De Dios Y Lo Hablaban Al Pueblo Cada Profecía Que Ellos Hablaban Qué Sucedía Con Con Esa Profecía Ya Conmigo Se Cumplía Hoy En Día Muchos De Los Que Se Hacen Llamar Profetas Hacen Repartidero De Palabras De Parte De Dios Y Muchas De Ellas Nunca Vinieron De Dios Por Eso No Se Cumplieron Fueron Palabras Que Fueron Lanzadas Solamente Para Manipular A Las Personas Hoy En Día Nosotros Ya No Tenemos Una Revelación Y Un Mensaje Directo De Parte De Dios Porque Tenemos Que La Palabra Entonces Como Ya Tenemos La Palabra De Dios 66 Libros Ya No Necesitamos Más Portavoces De Dios Lo Que Necesitamos Es La Palabra De Dios Día Conmigo La Biblia Día Lo Más Fuerte Por Favor La Biblia Por Eso Es Que La Traducción Lenguaje Actual Y Otras Versiones Más Contemporáneas Cuando Se Habla Del Don De Profecía Se Habla De Hablar La Palabra De Dios Quien Lo Hace Eso Quien Puede Fungir Como Profeta Un Predicador Un Maestro Un Evangelista Un Misionero Toda Toda Aquella Persona Que Comparte Y Habla Y Predica La Palabra De Dios Hasta Cierto Punto Está Desempeñando El Don De Profecía Porque Está Trayendo Un Mensaje De Parte De Dios A Su Pueblo Me Dicen Amén Cuando En el Antiguo Testamento Vemos A Los Profetas Él Elegía A Ciertas Personas Con Ciertas Características Los Elegía Dice Le Dijo A Jeremías Yo Te Escogí Y Te Separé Para Ser Profeta Desde El Vientre De Tu Madre Te Escogí Hoy En Día Ya No Hay Profetas De Hecho La Época De Los Profetas Se Acabó Con El Último Profeta Del Nuevo Del Antiguo Testamento Y Hubo Cuatrocientos Años De Silencio A Eso Se Le Llama El Periodo Intertestamentario Entre El Antiguo Testamento Y El Nuevo Testamento Pasaron Cuatrocientos Años Donde Dios No Habló Donde No Hubo Palabra De Dios Donde No Hubo Profeta En La Tierra El Periodo Del Silencio Se Rompió Con Una Voz Del Que Clama En El Desierto Quien Fue Juan El Bautista Que Traía Un Mensaje Preparando El Camino Del Mesías Después De Ahí Cuando Nosotros Empezamos A Ver Las Cartas Que Comienzan A Circular Ya No Se Ven Personas Hablando Con Un Mensaje De Parte De Dios Al Principio Había Un Desempeño Mayor Del Don De Profecía De Gente Que Recibía Revelaciones De Parte De Dios Pero Solamente Los Escritores De La Biblia Recibieron Revelaciones De De tal Manera Que Cuando Ellos Escribieron Escribieron Sin Error Me Dicen Amén Entonces Es la Habilidad Para Que Que Es la Profecía Ahí En Sus Libros Es La Habilidad Para Comunicar La Palabra De Dios Públicamente Diga Conmigo Comunicar La Palabra De Dios Como Públicamente Eso Es El Don De Profecía En Una Forma Inspirada Diga Conmigo Inspirada Que Convence A Los No Creyentes Es Decir La Persona Que Predica Está Llena Del Espíritu Santo Predica La Palabra Inspira Las Personas Convence A Los No Creyentes El Espíritu De Dios Les Toca Con Esa Palabra Desafía Las Personas Con La Palabra De Dios Conforta Los Creyentes Con La Palabra De Dios Es La Habilidad Para Declarar Persuasivamente El Propósito De Dios Todo Eso Se Hace A Través De Que De La Predicación Me Dicen Amén Ahora Si Ustedes Están Buscando Un Mensaje De Parte De Dios Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Leer La Biblia Me Dicen Amén Hace Unos Años Atrás Nosotros Teníamos Programa De Radio Y Me Daba Mucha Tristeza Que A veces Se Invitaban A Profetas A La Radio Y La Gente En Su Ignorancia Llamaba Para Ver Que Dios Les Decía Para Ver Que Dios Tenía Para Su Futuro Para Ver Los Planes Que Dios Tenía Y Cuando Ustedes Escuchaban Esas Pobres Personas Escuchaba Como Personas Consultando Los signos Zodiacales O Consultando Un Comanche O Consultando Un Brujo Que Les Dijera Algo De Su Vida Algo Que Dios Iba A Hacer Me Sigan Hasta Aquí Ustedes Y Yo Tenemos Que Saber Que Tú Tienes Una Palabra En Tus Manos Y Esa Palabra Es La Palabra De Dios Que Si Quieres Saber Que Es Lo Que Dios Tiene Para Tu Vida Consulta La Palabra Órale A Dios Y Dios Te Va A Hablar Alguien Dice Amén El Espíritu Santo De Dios Mora En Nosotros Y Constantemente Nos Está Hablando Pero Él No Nos Va Hablar Si No Es A Través De Su Palabra Ahorita Lo Vamos A Demostrar A Través De La Biblia Pero Si Alguien Quiere Escuchar A Dios Hay Cientos De Promesas En Donde En La Palabra De Dios Hay Cientos De Consejos De Cómo Guiar Y Vivir Tu Vida En Donde En La Palabra Que Hay Que Yo Pueda Venir A Darles De Consejo Que No Está En La Biblia Ya No Hay Nada Todo Ha Sido Escrito Yo No Entiendo La Necesidad De Esperar A Que Alguien Venga Y Te Diga Algo Que Dios Ya Te Dijo Que Está Escrito Solamente Tienes Que Leerlo Es Que Vengo A Consultar A Dios Para Ver Si Me Separo O No Me Separo Eso Está En La Biblia Es Que Vengo A Consultar A Dios Para Ver Si Agarro Este Trabajo O No Agarro Este Trabajo Eso Está En La Biblia Si Ese Trabajo Te Deja Buscar Primeramente El Reino De Dios Su Justicia Tómalo Si Ese Trabajo Te Da Tiempo Para Cuidar Del Primer Ministerio Después De Dios Que Es Tu Familia Tómalo En La Biblia Tenemos Directrices Para Tomar Muchas Decisiones Me Dicen Amén El Problema De Hoy En Día De La Iglesia Es Que Es Muy Perezosa Y Quiere Que Alguien Venga Y Le Diga Y Le Tome De La Manita Y Le Diga Dios Te Dice Que Tienes Que Amar Más A Tus Hijos Eso Está En La Biblia Dios Te Dice Que Tienes Que Perdonar A Esa Persona La Cual Le Guardas Rencor Todavía Eso Está En La Biblia Ni Aún Tu Ofrenda Acepta Eso Está En La Biblia Dios Te Dice Que Vas A Viajar Por Todo El Mundo A Menos Que Tengas El Llamado Y El Don De Evangelista De Misionero No Te Apuntes Que No Vas Y Si Tú Piensas Que Dios Va A Venirte A Decir Que Por Gusto Vas A Vacacionar En Todo El Mundo Y Que Dios Te Va A Llevar A Las Naciones De Vacaciones Dios Nos Encarga De Esos Asuntos A Dios Le Importa Lo Espiritual Alguien Dice Amén Denle Un fuerte Aplauso Señor Por Favor Ustedes De Verdad Creen Que En La Época En La Que Vivimos En Un Mundo Donde A Lo Bueno Se Le Llama Malo Y A Lo Se Le Llama Bueno Donde Estamos Hundidos En La Ignorancia Que Hemos Dejado A un Lado La Biología Y La Ciencia Verdadera Por Complacer A Las Minorías En Vocabulario En Inclusión En Cómo Me Percibo A mí Mismo Ustedes Creen Que En Este Mundo En El Que Estamos Viviendo Dios Este Preocupado Por Hablarte Y Decirte Te Voy A Dar Un Carro Último Modelo De Verdad Ustedes Creen Eso Dios No Está Preocupado En Eso Si Ustedes Ven El Ministerio De Jesús Y El Ministerio De Todos Los Apóstoles Que Escribieron Los Disípulos Que Escribieron La Palabra De Dios Ni Uno De Ellos Está Afanado Y Preocupado Por El Carro Último Modelo Que Prometen Los Profetas Es Que Dios Te Va A Regalar La Casa De Tus Sueños Dios Ha Prometido Que No Te Va A Faltar Un Techo Y Eso Basta Si Quieres La Casa De Tus Sueños Trabaja Duro Esfuérzate Duro Como Dice La Palabra Y La Vas A Tener Ahorra Y Tarde Que Temprano Te Vas A Ser Rico Hay Consejos Para Las Cosas Secundarias Pero Cuando Dios Te Habla No Va A Perder En Tiempo En Viajes En Carros En Casas En Montón De Oro En Montón De Dinero En Lo Que Quiere Cuando Te Habla Es Que Tú Te Sometas A Él Que Le Sirvas Que Le Busques Que Le Ames Que Te Apasiones Por Él Que Tenga Sede Y Hambre De Él De Su Presencia Que Le Obedezcas Que Te Consagres A Él Que Le Sirvas Que Pongas Y Eches Andar Los Dones Que Ha Puesto En Tus Manos Para La Edificación De La Iglesia De La Sociedad En Que Me Edifica Su Casa Nueva Si Ni Siquiera Me Invita De Que Me Sirve De Que Le Sirve A La Iglesia De Que Le Sirve A La Sociedad Su Carro Nuevo Pero Que Tal El Sermón Del Monte Bienaventurados Bienaventurados Que Tal Cuando Dice Vosotros Sois La Luz Del Mundo Y La Sal De La Tierra Y Con Tu Vida Cambiada Y Transformada Por Cristo Brillas Eso Si Le Sirve A La Iglesia Y Le Sirve La Sociedad Porque Van A Querer Lo Que Tú Tienes La Presencia De Dios Que Te Cambió Y Te Transformó La Palabra Que Te Hizo Sociedad Y La Iglesia Necesita Pero Los Profetas De Hoy En Día No Todos Pero En Su Mayor Una De Dos O Vienen A Regañar Y A Condenar A Sacarle Los Trapitos Sucios Al Sol A Los Que Andan En Pecado Yo No Sé De Donde Salió Es En La Profecía Porque En La Biblia No Está Dios Me Dice Que Tú De Arreglarte Porque Estás Así Y Estás Y Estás Yo Veo A Mi Señor Jesús Y Él Defendía A Las Mujeres Prostitutas Y Les Decía A Los Que Las Acusaban Y Les Señalaban El Que Este Libre De Pecado Que Arroje La Primera Piedra Yo Veo Un Jesús Comiendo Con Pecadores Y Con Publicanos Siendo Predicado Porque Entró A La Casa De Un Recaudador Avergonzando A Personas Sacándole Sus Trapitos Sucios Al Sol O Ustedes Si Lo Ven De Hecho La Palabra Dios Dice Que Cuando Vas A Confrontar Alguien Para Sacarle Los Trapitos Sucios Al Sol Lo Primero Que Tienes Que Ir Es Hablar Con Él Como A Solas Y Le Das Una Oportunidad Para Que Se Arrepiente Si No Se Arrepiente Lleva Testigos Ya De Plano Si No Se Arrepiente Y Persiste En Su Pecado Entonces Lo Haces Público Me Siguen Hasta Aquí Es La Proclamación Volviendo A sus Libros Del Mensaje Sobrenatural En Un Lenguaje Que Conocido Entendible Puede Ser Poseído Y Practicado Por Todos Los Que Están Llenos Del Espíritu Santo Este Don Aunque Pone En Acción Al Intelecto La Fe Y No Está Basado En El Intelecto Ya Que Constituye La Proclamación De Un Mensaje Del Espíritu De Dios El Don De Profecía Todavía Está Vigente Pero Se Basa En Tres Ramas Claves De Las Cuales Son Que Dice Consolación Si Alguien Habla De Parte De Dios Fundamentado Y Basado En La Palabra De Dios Y Trae Un Mensaje De Consolación Está Atrayendo Parte Del Mensaje Del Don De Profecía Amén Luego Edificación Día conmigo Edificación Espiritual Carnal O Monetaria Porque Yo La Mayoría De Profetas Solamente Los veo Prometiendo Carros Viajes Lucos Collas Negocios Empresas Sacando El Dinero A Diestra Y Siniestra Y Muy Poquito De Espiritualidad Dice La Palabra De Dios Ustedes Deben De Poner Su Mirada En Las Cosas De Abajo De Arriba De Arriba Entonces El Mensaje Con El Don De Profecía Provoca La Edificación Espiritual Y Diga Conmigo Exhortación Exhortación No es Regañar No es Señalar Públicamente No es Acusar Vimos En La Versión En La Traducción Lenguaje Actual Que Exhortación Diga Conmigo Es Animar Animar Al Cambio En Amor Diga Conmigo Animar Cabe Mencionar Que la Profecía No Siempre Es Predictiva No Es Predictiva Siempre Algunas Personas Piensan Que La Profecía Siempre Se Trata De Predecir El Futuro El Futuro Ya Fue Predicho Nada Más Que No Ha Leído La Biblia Yo Quisiera Decirle Que Las Cosas Van A Mejorar Pero No Van A Mejor Van A Ir De Mal En Peor Dice La Palabra Que Día A Día La Gente Se Apartaría Más Que El Amor De Muchos Se Iba Enfriar Que Que Se Iba A Multiplicar La Maldad Que Iba Haber Hambres Pestes Guerras Pandemias Terremotos Y Que Eso Sería Solamente Principio De Dolores Alguien Dijo Que La Palabra De Dios Es El Periódico Que Tiene Las Noticias Del Pasado Del Presente Y Del Futuro Ahora Para Que Usted Quiere Saber Su Futuro No Le Basta En Confiar En Dios Cuando Dice Porque Pensamientos De Bien Y No De Calamidad Tengo Para Mis Hijos Para Qué Quiere Saber Lo Que Le Depara El Futuro No Le Basta Saber Que Tiene Un Padre Celestial Que Cuida De Usted Y Que Usted Vale Más Que Las Aves Del Cielo Y Los Lirios De Valles Y Que Así Como Él Alimenta Las Aves Y Viste A Los Lirios Le Va A Alimentar Y Le Va A Vestir No Le Basta Con Eso No Le Basta Con Que No Te Dejaré Ni Te Desampararé Aunque Andes En Valle De Sombre De Muerte No Temerás Ningún Mal Alguno Porque Dios Está Contigo No Le Basta Con Que Para Usted El Vivirse A Cristo Y El Morir Cerramos Tanto En Saber El Futuro Y Lo Que Dios Tiene Para Mí Si Voy A Ser Si No Voy A Ser Dice La Palabra De Dios Bástate Cada Día Que Traiga Su Propio No Te Afanes Por El Día De Mañana Porque El Mañana Es Incierto Hombre Insensato Que Te Afanas Por El Día De Mañana Esta Noche Vienen A Pedir Tu Alma Por Qué Te Afanas Qué Te Preocupa Mientras Estés Bien Con Dios Y Cerca De Él Todos Los Días Deja Que Él Se Encargue De Ti Cuánto Era Un fuerte Aplauso Al Señor Ya Que El Mensaje Profético Es Meramente El Mensaje De Dios Para Nuestras Vidas Día Conmigo Mensaje De Dios Por Eso Cuando Se Enseña Cuando Se Habla Cuando Se Predica La Palabra Que Es El Mensaje De Dios Para Nuestras Vidas Se Está Llevando A Cabo El Don De Que De Profecía Especialmente Cuando Hay Un Cambio En Las Personas Siendo Tocadas Por El Espíritu Santo De Tal Manera Que Todo Mensaje Profético Debe De Nacer De Donde De Donde De Las Escrituras Por Eso es Que En Gran Parte Un Predicador Funge Como Profeta Ya Que La Definición De Profeta Es Portavoz De Quien Sin Tener El Título En Nuestra Iglesia Creemos En El Don De Profecía Pero No Le Damos El Título De Profeta A Quien A Nadie No Creemos En Los Profetas Aquí Usted Nunca Va A Ver Que Le Vamos A Prestar El Púlpito A Un Profeta En El Momento en Que Venga Alguien Con Doctrinas Ajenas A Lo Que Nosotros Creemos Que Están En La Palabra De Dios Por Amor Cristiano Vamos A Ayudar Pero No Le Voy A Dejar Este Micrófono Y Esta Plataforma Donde Se Habla Y Se Predica La Palabra De Dios Alguien Que No Predique La Palabra De Dios Me Estoy Explicando Yo Estoy Desesperado Angustiado Afligido Por lo Que Está Sucediendo Hoy En Día A Los Predicadores De Hoy En Día Tienen Que Regresar Y Tomar Homilética Nuevamente Diga Conmigo Homilética Homilética Es Que Cursa Un Predicador En La Cual Se Enseña El Cómo Preparar Y Presentar Un Mensaje Desde El Título Los Títulos Deben De Ser Espirituales Enfocados A La Espiritualidad Llamativos Pero Espirituales Dos Títulos Me Pusieron Triste Esta Semana Uno De Ellos Me Lo Contó Mi Esposa El Título Del Mensaje Se Llamaba Yo Creía Que Era Messi Imagínense Que Espiritual Ese Título Lleno De Palabra De Dios El Título Que Vi En Una De Esta Porque En Mi Página De Facebook Yo Veo Muchos Videos Y Muchos De Ellos Son Predicaciones Diferentes Ese título Que casi Medio Mundo Lo Predicó Yo vivía En otro Mundo No sabía Ni de qué Estaban Hablando Las Mujeres No Que Dicen La Canción De Shakira No 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 Factura Y Era El Título De Una Prédica Y Cuando Le Di Click Para Ver De Qué Va Hablar El Predicador Me Empezaron A Salir Un montón De Predicadores Que Estaban Hablando De Que Las Mujeres No Lloran Factura Yo No Sabía De Que Estaban Hablando Hablé Con Algunos Que Saben De Farándula Y Me Dijeron Que Era La Nueva canción de Shakira que le estaba, que le compuso a su ex etcétera, etcétera y estamos Utilizando las enseñanzas de una cantante para transmitir la palabra de Dios, imagínese usted Como si no hubiera tanto material en la palabra de Dios para venir y predicar su santa palabra Que tenemos que agarrar de lo que esté sucediendo para predicarlo los domingos, si usted me dijera Pastor lo hicieron en un podcast, lo hicieron en una conversación online, se las paso porque ahí Puedes hablar, pero hablarlo desde el púlpito donde se debe de predicar la palabra de Dios Eso no debería de suceder, me siguen hasta aquí, ustedes creen que yo voy a utilizar como ejemplo Para dar una enseñanza lo que dijo una mujer o lo que dice la palabra de Dios, ni un hombre ni una Mujer, para eso está escrita la palabra de Dios, alguien dice amén Déselo fuerte al Señor Pero también sé de marketing, también sé de muchas cosas, cómo llegar, cómo hacer que tu video se haga Viral y yo sé que en la necesidad de querer ser vistos, de tener muchos views, de querer que su video Se haga viral y de querer ser conocido, pues hay que meterle lo que sea para que llame la atención ¿Es correcto para un siervo de Dios? No, yo veo a Pablo más preocupado por la evangelización del mundo, por sus viajes misioneros, por educar y Preparar al pueblo de Dios que por cualquier otra cosa, creo se los digo de corazón que necesitamos Leer y valorar más la palabra de Dios, alguien dice amén Pero no le damos el título de profeta a nadie porque ese título tiene que ver con recibir revelación de Dios Diga conmigo revelación de Dios y un mensaje especial de Dios para el pueblo Pero hoy en día ese mensaje ya nos ha sido dado completamente, ya nos ha sido revelado completamente Y es la palabra de Dios por eso ya no le damos título de profeta a nadie No solamente a unos cuantos elegidos como portavoces de Dios, en este caso los profetas Sino a todos sus hijos, recordemos que dentro de los dones espirituales El apóstol Pablo habla acerca de la profecía porque todavía no se había completado la revelación Que hoy tenemos completa que es que la Biblia de tal manera que todo a lo cual le llamemos profecía Hoy en día debe de ser un mensaje de la palabra de Dios, vayan conmigo por favor a primera de Corintios 14 Y vamos a cerrar con lo que dice la palabra de Dios en cuanto al don de profecía Ya lo tenemos Y al momento de leer esto cuando vayamos a los siguientes dones se van a poner más claros Seguid el amor y procurar los dones que espirituales pero sobre todo que Que profeticéis, que comuniquen la palabra de Dios, que comuniquen el mensaje de Dios Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a quien, a Dios Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla que, misterios Pero el que profetiza habla a quienes, a los hombres, para que, para edificación, exhortación y consolación El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a quien A la iglesia con el mensaje de la palabra de Dios, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas Pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas A no ser que las interprete para que la iglesia reciba que, edificación Ahora pues hermanos si voy a vosotros a hablar en lenguas ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara Si no dieren distinción de voces ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros si por la lengua no dierais palabra bien comprensible ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo Y ninguno de ellos carece de significado Pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como un extranjero para el que habla Y el que habla será como un extranjero para mí Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración ¿Poder qué? Interpretarla Porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora Pero mi entendimiento queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu pero también con el entendimiento Cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento Porque si bendices sólo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho Porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado Doy gracias a Dios de que hablo lenguas más que todos vosotros Pero en la iglesia ¿En dónde? En la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento Para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida ¿En dónde? En la iglesia Hermanos no seáis niños en el modo de pensar Sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios Alabaré, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el Señor Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a quienes A los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a quien A los creyentes Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos No dirán que estáis locos Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto Por todos es convencido, por todos es que juzgado porque están hablando la palabra de Dios Lo oculto de su corazón se hace que manifiesto y así postrándose sobre el rostro Adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros Exhortación con amor que provoca cambio Que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación Hágase todo para edificación Si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más cuantos Tres y por turno y uno que que, que interprete Y si no hay quien interprete cae en donde en la iglesia Y hable para sí mismo y para Dios en voz baja o en su casa Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás que tienen que hacer Ay Dios mío lo leyó bien y los demás que Hay quienes hablan pero hay quienes juzgan el mensaje No el mensajero pero el mensaje Cómo vas a juzgar el mensaje del que está diciendo una profecía de parte de Dios Tienes que filtrarlo a través de la palabra de Dios Esa labor le corresponde a los pastores de la iglesia A los maestros, a los que conocen la palabra de Dios Y cuando venga alguien a decir que tiene un mensaje de Dios Lo primero que tenemos que hacer es juzgar que El mensaje si está fundado y basado en que En la palabra de Dios y si algo le fuera revelado a otro Que estuviera sentado calle él primero Nada de que hay es que se me va el mensaje pastor se me va No el mensaje no se le va a ir ok Porque podéis profetizar todos uno por uno Para que todos que aprendan y todos sean que Exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los Profetas pues Dios no es Dios de qué De confusión sino de qué Sino de paz Como en todas las iglesias de los santos Vuestras mujeres callen en la congregación En las congregaciones porque no les es permitido hablar Sino que estén sujetas como también la ley lo dice Ya hemos hablado acerca de este versículo Y lo hemos interpretado a quien se refería el apóstol Pablo Y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos Porque es indecoroso que una mujer hable ¿En dónde? En la congregación ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor Más el que ignora, ignore Así que hermanos procura profetizar y no impida De celebrar en lenguas pero hágase como Todo decentemente y con Ya conmigo todo decentemente Donde hay desorden Dios no lo honra ¿Me dicen amén? La pregunta es estoy seguro que tengo ese don Ahí debería usted de marcar Quizá tengo este don Debería usted de marcar o no creo que tengo este don ¿Vamos bien? Discúlpenme que me tardé mucho en ese don de profecía Pero tenía que decirle todo lo que creemos respecto a ese don Porque el día de mañana no quiero que haya confusión Cuando viene una persona a traerme un mensaje de parte de Dios Lo primero que yo hago es filtrar ese mensaje Con la palabra de Dios Eso debería de hacerlo usted Y analizar si verdaderamente Dios está preocupado En la palabra que Dios le está dando Todo lo que lleve a la edificación A la unidad Al crecimiento espiritual Y hacer más como Jesús Va por buen camino Pero todo lo que le desvíe al materialismo A los afanes de esta vida A todo lo que no es lo primero Tenga cuidado Porque seguramente le estén manipulando ¿Me siguen hasta aquí? Le voy a dar una clave Si hay alguien que se hace llamar profeta Se pone en contacto con usted Le da una palabra Usted la filtra Todo lo que venga de parte de Dios Como palabra Gloria a Dios Usted la filtra en la palabra de Dios Está bien El profeta se debe de quedar ahí ¿Cómo van a descubrir a un falso profeta? A un falso maestro A un falso predicador Ojo aquí El segundo paso De los que manipulan con la palabra de Dios Es sacarle dinerito O ofrendas especiales Si ustedes tienen un follow up Si ustedes tienen un seguimiento De un predicador De un pastor De un profeta De un evangelista De un misionero Que les llama Para pedirles dinero O donaciones Manipulándolos con la palabra de Dios Usted se acaba de encontrar Con unos que habla Pablo Que dice Que algunos predican el evangelio Por amor a la causa de Cristo Y otros lo predican Por ganancias Deshonestas Por ambición y amor al dinero Para que luego no diga Nadie me advirtió ¿Me dicen amén? Número dos Evangelismo Diga conmigo evangelismo Es la habilidad Para comunicar ¿qué? Las buenas nuevas de Jesucristo A no creyentes En una forma ¿qué? Positiva Y no amenazante ¿Me dicen amén? Hay gente que no tiene El don de evangelista Cuando hablan con una persona Se enojan Y terminan peleando con ella No tiene el don de evangelista Cuando una persona Predica el evangelio Y tiene el don de evangelismo Presenta las nuevas Nuevas Las buenas nuevas de salvación A las personas no creyentes Pero de una manera positiva No llega diciéndoles Que son idólatras Y que se van a ir al infierno Llega hablándoles Del amor De Cristo ¿Me dicen amén? Las buenas nuevas de salvación Y no viene con palabras Amenazantes Condenando Sino mostrando el camino De salvación Es la habilidad Para crear oportunidades Para compartir a Cristo Y guiar a la gente A responder ¿con qué? Con fe La gente que tiene El don de evangelista A donde quiera que llegue Sea el mercado Sea una farmacia Sea una clínica Un lugar de abogado A donde quiera que llegue Va a empezar a conversar Con las personas Y tarde Mientras Cuando menos lo esperas Les va a estar hablando Acerca de quién De Cristo Jesús E incluso ahí mismo Les presenta el plan de salvación Y les hace el llamado Así Porque tienen el don de qué De evangelistas Es un don especial De predicación O testimonio Que atrae a los no creyentes A la experiencia De la ¿Cómo sabes Si tienes el don de evangelista? Le hablas a las personas No creyentes Y se salvan Miren aquí podemos Haber dos predicadores Yo no tengo el don de evangelista Podemos estar predicando El mismo mensaje Y puede que conmigo Levante la mano uno O ni uno Pero con el que tiene El don de evangelista Como es un don De parte de Dios Al momento de transmitir El mismo mensaje La gente corre Y se avalancha Para aceptar a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Por eso es que los evangelistas Hacen cruzadas Ustedes han visto Las cruzadas De Billy Graham Él tenía un don De evangelismo Extraordinario Al país que fuera Con traducción Las masas venían A entregarse A Cristo Jesús Todavía hay evangelistas Así Hacen cruzadas En pueblitos Y la gente se convierte Y luego nada más Le dan seguimiento En diferentes iglesias Ese es el don de qué De evangelista Quizá tú no atraigas Masas Pero cuando tú Hablas con alguien Y le presentas El plan de salvación Si la gente se convierte Tú tienes el don de qué De evangelista Desde el punto de vista Funciona El don de evangelista Contribuye Al establecimiento De obras ¿Qué? Nuevas Mientras que los pastores Y maestros Se ocupan entonces De organizarlas Y sostenerlas Esencialmente Ese don Contribuye A hacer conversos A reunirlos Física y espiritualmente En el cuerpo de Cristo En esencia Cuando alguien tiene El don de evangelista Esta persona Predica el evangelio Y la gente ¿Qué pasa con ella? Se convierte a Cristo Ahí usted tiene que marcar O pensar O escribir Estoy seguro Que tengo este don Quizá tengo este don O no creo que Tengo este don ¿Ok? Número tres El don de ser ¿Qué? Misionero Es la habilidad De adaptarse A culturas diferentes Para poder alcanzar A no creyentes Y ayudar A los creyentes De esas ¿Qué? Culturas El evangelista Llega a todas partes Y predica el evangelio El misionero no El misionero Como Pablo Él dice Yo no voy a ir A predicar Donde ya sea predicado El evangelio Voy a ir A donde no ha sido Predicado Por lo regular Los misioneros Van a esos lugares Donde el evangelio No ha sido predicado A eso En misiones Se le llama Lugares vírgenes Del evangelio Tribus Etcétera Aprenden el lenguaje Aprenden la cultura Aprenden todo Y se adaptan A ella ¿Me siguen hasta aquí? Con tal de predicar El evangelio Las historias Más curiosas De adaptación Cultural De misioneros Que yo he escuchado De boca de ellos Por lo menos Les voy a decir Dos Una Un misionero Contaba Que Le tocó A ir A un lugar A evangelizar Una tribu Africana Donde por cultura Las mujeres No usaban Blusa No se cubrían Sus pechos Ahora Porque la mujer No se cubre el pecho ¿Se le va a dejar De predicar el evangelio? No Él llegó Se adaptó A la cultura Empezó a predicar Y dice que Poco a poco A las mujeres Convertidas Les fueron tapando Y les fueron tapando Y enseñándoles Sobre el decoro Hasta que las mujeres Convertidas Hicieron la diferencia En esa tribu Y comenzaban A cubrirse Pero se adaptaron Se imaginan Un misionero En una tribu Como esa Con una esposa Celosa Por eso es que La mayoría De misioneros Son que Solteros ¿Me siguen Hasta aquí? Si hay otros Que son casados Y llegan A otras Clases De culturas A donde Dios Les guía Pero también Las esposas Y la familia Tienen que adaptarse La segunda Que he escuchado Es un misionero Que llegó A un lugar Después de venir De una cultura Donde el hombre Se caracteriza Por usar pantalón Terminó evangelizando En un lugar Donde tenía Que usar Falda ¿Y qué hizo? Se puso Su falda Y predicaba La palabra De Dios Hasta que El evangelio Va cambiando Y transformando ¿Qué? Personas Y vidas Si hay un don Que es uno De los dones Más sacrificiales Dentro del ministerio Yo les diría Que es el De misionero Porque no crean Que los misioneros Son los que dicen Yo me voy a ir De misionero Pastor a Hawái Me voy a ir De misionero A Puerto Rico Me voy a ir De misionero A París No, no, no Se van a esas áreas Las selvas Esos lugares Recónditos Donde no hay ¿Quién predica El evangelio? Hay personas Que llaman A pastores De aquí De Estados Unidos Y le dicen Dios me ha hecho El llamado A ser misionero En Estados Unidos Qué casualidad No, wow Misionero En Estados Unidos Esos no son Los verdaderos Misioneros La característica De ellos Es ir a predicar Donde no se ha Predicado El evangelio Apóstol Romanos 15 20 Otro problema Con los apóstoles Que ya le hemos Hablado mucho Pero hoy Con fines de estudio Tenemos que volverlo a hablar Es la habilidad Para empezar Nuevas ¿Qué? Iglesias Y supervisar ¿Su qué? Su desarrollo Nosotros como iglesia No le damos El título de apóstol A nadie En esta época Ya que de acuerdo Al libro de los hechos Hay ciertas características Que alguien debía de tener Para poder ser llamado ¿Qué? Apóstol Pero el oficio O el trabajo De un apóstol Si lo reconocemos Y creemos Debido al significado De la palabra apóstol ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado Serían las personas Que hoy llamamos ¿Qué? Misioneros La diferencia Entonces entre un misionero Y un evangelista Es que el misionero Tiene la capacidad Dada por Dios Para desempeñar El papel de evangelista Pastor y Maestro Ojo aquí Hoy en día Si se le pudiera Dar el título De apóstol Se le debería De dar A los misioneros El apóstol Significa Enviado La característica De un apóstol Es Que Habría Nuevas iglesias Eran plantadores De iglesias ¿Me siguen hasta aquí? Iban a predicar La palabra Donde no se había Predicado Después de eso Establecían Una congregación La empezaban A enseñar La empezaban A adoctrinar La empezaban A hacer A desarrollar Se convertían En pastores Porque cuidaban De ella Hacían el trabajo De maestros Porque enseñaban La palabra de Dios Evangelistas Porque predicaban La gente se convertía Y establecían iglesias ¿Cuáles son los requisitos Para el apóstolado? Eso los vemos En el libro de hechos No nos vamos a ir ahí Porque ya los hemos visto Muchas veces Para poder elegir A un nuevo apóstol El apóstol Pedro Puso por lo menos Tres requisitos En el libro de hechos Número uno Que hubieran dado Con el Señor Jesucristo Y que hubiera sido Testigo ocular De su ministerio Desde su comienzo Hasta su Ascensión ¿Me siguen hasta aquí? Y por ahí Usted los va a ver O quiere que vayamos De una vez De un solo Vamos al libro De hechos Por favor Para no quedarnos A media ¿Si? Hechos 1-12 Entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llama Del Olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Y entrados Subieron al aposento Alto Donde moraba Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón el Celote Y Judas Hermano de Jacobo Todos estos Perseveraban Unánimes ¿En qué? En oración Y luego con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con sus hermanos En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como 120 ¿En qué? En número Y dijo Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron A Jesús Y era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio Este pues Con el salario De su uniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó Por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Y fue notoria A todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que aquel campo Se llama En su propia lengua Haceldama Que quiere decir Campo De sangre Porque está Escrito en el libro De los salmos Se ha hecho Desierta su habitación Y no haya quien More en ella Y tome otro Su oficio Es necesario pues Que de estos hombres Que han estado juntos Con nosotros Con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía Entre Los que han estado Junto a nosotros Jesús entrando Y Jesús que Saliendo Comenzando Desde el bautismo De Juan Hasta el día En que entre nosotros Fue recibido Arriba Diga conmigo Que haya estado Desde el bautismo De Juan Hasta su ascensión Uno se ha hecho Testigo Con nosotros De su resurrección Diga conmigo Testigo De su resurrección Ya van tres ahí Que estuvieran siempre En la entrada Y la salida De nuestro Señor Jesucristo Que hubiera estado Desde que Desde Juan Hasta la ascensión Y que haya sido Testigo ocular De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo El apóstol Pablo Cumplía estos tres requisitos No Por eso Él tuvo que Defender su apostolado Es el único apóstol Que fue llamado Como apóstol Para los gentiles Directamente Por Jesús Que Jesús Mismo le dijo Yo te voy a Ser Apóstol De los Gentiles Pero muchos No querían Reconocer su apostolado ¿Por qué? Porque no cumplía Con estos requisitos Y hay muchas cartas En las cuales Él trata De defender Su apostolado Y dice Yo fui hecho Apóstol Por el mismo Señor Jesús ¿Me siguen hasta aquí? Los que se llaman Apóstoles Hoy en día Yo no sé Cómo cumplieron Estos requisitos A menos que crean En la ¿Cómo se le llama Esa? Que vuelves a nacer Reencarnación ¿Verdad? Y que hayan Estado ahí De alguna otra manera Y señalaron A dos A José llamado Barzabás Que tenía Por sobrenombre Justo ¿Y a quién? Matías Usted ya conoce La historia Ojo aquí Diga conmigo Apóstoles Plantadores De iglesias Viajes Misioneros Pastores Y maestros Y luego le dejaban Una iglesia A su cargo Y se iban A otra Los apóstoles De hoy en día No voy a generalizar Pero los apóstoles De hoy en día Unos quieren Viajar En avión En primera clase Otros quieren Hasta su avión Privado Y no crean Que se rebajan Andar en las selvas Plantando iglesias Donde no se ha plantado Una iglesia No Ellos van A donde ya hay Iglesias establecidas Yo no sé Cuando cambió El rol Del apóstol Pero los apóstoles Que yo veo Hoy en día No plantan Iglesias Simplemente Agarran Iglesias Hijas Y les prometen Un montón De cosas A iglesias Pequeñas Para ponerlas Bajo su cobertura ¿Cuál es El proceso Para convertirte De pastor Apóstol? Tampoco lo sé El que ellos Usen ¿Verdad? Porque bíblicamente Ni siquiera El título Puedes tener El oficio Y el trabajo Sigue en pie ¿Quiénes Vendrían siendo? No me haga esto Por favor Diga conmigo Los misioneros Si se les pudiera Dar el título A los que realizan El trabajo Del apóstolado ¿Quiénes son? Vendrían siendo Los misioneros Pero estos Yo no sé En qué momento Se hicieron Llamar apóstoles Yo no sé Qué requisitos Cumplen No están En la Biblia No se le da El título El mismo apóstol Pablo tuvo que Defenderse Y vemos apóstoles Por todas partes Aquí nosotros Bromeamos con eso Ay apóstol Ven para acá Por favor ¿En qué momento? No lo sé Carros de lujo Mansiones de lujo Y el título De apóstol Pastores a su cargo Siempre Siempre La superioridad Yo tengo Mucho problema Con los Autonombrados Apóstoles Y autonombrados Profetas Tienen un altivez Y quieren hacer Sentir tan inferiores No solamente A otros dones Espirituales Y a otros Ministerios Que yo no puedo Ni escucharlos Te lo digo De verdad Aparte de que Cuando tú Escuchas su mensaje No está basado En la Biblia Si conoces La Biblia Te das cuenta Si tú eres Como No como Los debería Sino que Come de todo Pues no te vas A preocupar Pero los debería Dicen Escudriñalo todo Retener lo bueno Y desechar Lo malo Yo espero que ahí No vaya a escribir Estoy seguro Que tengo ese don Quizá no tengo Este don No creo que tenga Ese don Ok Ya le dije Que son los misioneros Solamente lo quise Poner ahí Para enseñarle Que hoy Ya no hay apóstoles Hay misioneros El título Ya no se le da A nadie Y cuando dice Que Él constituyó A unos apóstoles A otros profetas Está hablando Del fundamento Que ellos Ellos no entienden La interpretación Sobre el fundamento De los apóstoles Entramos nosotros Como piedras vivas Que seguimos edificando Pero ya no se puede Poner otro fundamento Del que ya ha sido puesto Nosotros Nosotros reedificamos Sobre El fundamento De los apóstoles Las enseñanzas Escritas De los apóstoles La palabra De Dios Escrita Me dicen Amén Aquel que Quiere hacerse apóstol Quiere poner Otro fundamento Que el que ya está Puesto Propósito 2 Dones que educan El pueblo de Dios O discipulado ¿Me siguen hasta ahí? Dejen ver Cómo vamos con el tiempo Ay Dios mío Ya vamos a acabar Dos más y terminamos Ok Número 5 Enseñanza Deja conmigo enseñanza Es la habilidad Para educar Al pueblo de Dios Explicándoles Claramente La Biblia Motivándoles A que de ella Que aprendan Es la habilidad Para equipar Y entrenar A otros creyentes Para el ministerio Habilidad sobrenatural Para explicar Y aplicar Correctamente Con claridad Las verdades De Dios Ahí usted tiene Que escribir Estoy seguro Que tengo este don Quizá tengo este don No creo que tenga este don La enseñanza Es enseñanza Maestro es maestro Si tú eres maestro De niños Dios te ha dado Un don de enseñanza De educar Y explicar La palabra de Dios Claramente Para los niños Y aplicar La palabra de Dios Para la vida De los niños Quizá eres maestro De jóvenes Quizá eres maestro O maestra De mujeres O maestro De hombres O maestro De seminario Bíblico O maestro De estudios Bíblicos En los cuales Motivas Y equipas A las personas Y las entrenas Para la obra Del ministerio En la iglesia Explicas Explicas la palabra De Dios Y la puedes Aplicar A la vida Diaria Me dicen amén Número seis Exhortación Diga conmigo Animar O estimular No regañar No hermano Es que yo tengo El don de exhortación Y empiezan A regañar Y a condenar Y a mandar Al infierno Verdad Eso no es exhortar Yo no sé Quien nos enseñó Eso Pero eso No es lo que Dice la Biblia Por eso Una de las cosas Que tiene que hacer Cuando estudia La Biblia Es leer Diferentes Versiones Porque cuando Lee diferentes Versiones En la traducción Va a entender El significado De ciertas palabras Es la habilidad Para motivar Al pueblo De Dios A aplicar Los principios Que Bíblicos Y actuar En base A ellos Diga conmigo Motivar A que la gente Viva la palabra De Dios Especialmente Cuando están Desanimados O flaqueando En la Les hablas La palabra De Dios Les animas A que pongan En práctica La palabra De Dios En que viva La palabra De Dios Y terminan Desanimados Y flaqueando O animados Cuando tú Hablas con alguien Y terminas Más desanimado Que animado Huye Y déjame decirte No tiene el don De exhortación Oh pastor Viera nada más Cómo me regañó De la regañiza Que me puso Y los bibliazos Que me dio Terminé más desanimado No El que exhorta Anima Es la habilidad Para estimular Lo mejor De otros Diga conmigo Sacar Lo mejor De otros Mientras les Hablas La palabra De Dios Y desafiarlos A que desarrollen Su potencial En un sentido En un sentido amplio Equivale a que Consolar Instruir Y animar Diga conmigo Consolar Instruir Y animar Aquí le vamos A parar Porque viene Palabra de sabiduría Palabra de ciencia Y discernimiento De espíritus Y estos Tres Y estos tres Dones Traen mucha Confusión La gente No sabe Cuál es la Diferencia Entre la palabra De sabiduría Y la de ciencia Y la gente No sabe Lo que es El discernimiento De espíritus Y confunden El discernimiento De espíritus Con discernimiento De estado De ánimo Yo me he encontrado Con gente Que dice Es que yo tengo El don De discernimiento De espíritus Y yo puedo ver Cuando una persona Está desanimada Yo también Su rostro lo dice Triste Cabizbajo Mirada Perdida Eso es sencillo Eso no es don De discernimiento Me siguen hasta aquí Hay demasiada Confusión en los dones Así es que yo le animo A que esté presente La próxima semana Nos vamos a ir lento Pero bien enseñados Bien aprendidos Cada uno de los dones Luego viene servicio Misericordia Hospitalidad El pastorado El dar La música Artes manuales Intercesión Sanidades Milagros Orar en el espíritu Hablar en lenguas Etcétera Etcétera Liderazgo Administración Fe Y nos vamos a ir De uno en uno Despacio Pero ahora si como dice El dicho Como el elefante Lento Pero aplastante La meta es que usted Salga de aquí Y que conozca 100% La palabra de Dios Y cada don espiritual Y no solamente eso Que al momento De contestar Las Creo que tengo Este don O estoy seguro Creo Quizá lo tengo O no creo que lo tenga Usted Usted pueda Salir De esta clase Sabiendo Que dones Tiene Una vez que usted Tiene Una lista De los dones Que Dios Le ha regalado Va a cumplir Su propósito Pero Disfrutándolo Y siendo feliz Es más Cierro con esta Conclusión Si yo hoy Llego con cada Uno de ustedes Y les digo ¿Qué dones Tienes? ¿Qué dones Dios te ha dado? Usted pudiera Decirme por lo menos Dos dones Que Dios Le ha dado Si usted me dice No sé Pastor Yo le voy a decir Algo Y le voy a exhortar En amor No es que usted No tenga dones Porque Dios Desde su conversión Desde que vino A los pies de Cristo Dios se los dio Lo que pasa Es que no los ha Descubierto Y no los ha Desarrollado Pero todos Tenemos por lo menos Un don ¿Me dicen amén? Así es que no Venga a decirme Es que yo no Tengo dones Pastor Claro que los tiene Dios no es mentiroso Y en el momento En que lo llenó Con su Espíritu Santo Y su cuerpo Se convirtió Se convirtió En templo Y morada Del Espíritu Santo Derramó dones Sobre su vida Que no sepa Cuáles son Lo tiene que descubrir Al terminar esta Clase Y vivirlos Y practicarlos Amén Denle un fuerte aplauso Señor por favor Cerramos con eso Nos vamos a la sección De preguntas Que Dios me los bendiga Ánimo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.